Ricky, me perdonas por todo. Sí, por todo. Por los muebles, el vestido, tu traje y la alfombra. Es maravilloso. Un momento, ¿la alfombra? Sí. No olvides que has dicho que me perdonas por todo. Ya lo sé, nena, te perdono por todo, no te preocupes. Pero, ¿qué es lo de la alfombra? Pues, cuando estaba cortando el vestido, creo que profundicé demasiado. Al confiado mayor Anthony Nelson, le fue asignada la tarea de escoltar al embajador del pequeño reino del Medio Oeste, llamado Kasha, a través del complejo NASA. Kasha posee el único depósito que se conoce de cinquilium refinado, el cual se utiliza en los sistemas de propulsión de NASA. Gracias.